Estoy muy contento, siempre es un placer luchar aquí, estoy en casa, la gente me recibe muy bien, la gente se da cuenta de que Crazy King es sinónimo de lucha extrema de calidad, que te puedo decir, nos fuimos entre aplausos y ovaciones, así es, lucha extrema no es quebrar cien mil lámparas, lucha extrema es con lo poco que tenemos, hacer un chingo, y es lo que hicimos esta noche, Crazy King puede luchar lucha extrema, Crazy King puede luchar arras de lona, al ritmo que me pongan les voy a bailar, que sigue, desafortunadamente estoy muy molesto, porque no ha salido mi maldita visa de trabajo para estar en los Estados Unidos, eso es lo que sigue, pero muy pronto estaremos por allá, estoy buscando nuevos horizontes, nuevos países, para demostrar de lo que está hecho Crazy King.